Bienvenido al tema número 4. Rúbrica de evaluación. Hemos visto en esta lección unos modelos y actividades para promover el aprendizaje. Sin embargo, como sabrás, en cualquier proceso de evaluación académica, los docentes emplean unos instrumentos que permiten definir criterios, descripciones y valoraciones específicas. La intención es que los instrumentos de la evaluación auténtica puedan cumplir las siguientes características. Evaluar no solo el producto, sino el proceso desarrollado por el estudiante. Evaluar el uso de los recursos que tiene el estudiante para apoyarse en el proceso de formación. Evaluar las competencias del siglo XXI. Pensamiento crítico, resolución de problemas, pensamiento creativo, trabajo colaborativo, autonomía, uso de tecnologías u otros. Se incluyen procesos de autoevaluación y coevaluación para promover la autonomía y el trabajo colectivo. Emplea criterios claros y transparentes para los estudiantes. No se da por sentado que los criterios son comprendidos por los estudiantes, sino que se usan descriptores para clarificar lo que se busca alcanzar. Los criterios de evaluación se comparten con antelación, de manera que el estudiante conozca anticipadamente que se busca alcanzar. Ahora bien, nos concentraremos en el instrumento de rúbrica, ya que es una herramienta esencial que facilita la evaluación sistemática y objetiva de las actividades auténticas. Este instrumento ayuda a los educadores a definir con claridad las expectativas que se tienen respecto del cumplimiento de las actividades propuestas, de manera que se pueda proporcionar retroalimentación específica y constructiva sobre el desempeño de los estudiantes. La rúbrica está compuesta por criterios de evaluación que permiten a los educadores identificar y evaluar los aspectos más relevantes y significativos de las actividades. Al definir desde un inicio los criterios de evaluación, los educadores buscamos ser transparentes con los objetivos de aprendizaje a alcanzar. Asimismo, intentamos ser justos, brindar retroalimentación valiosa y establecer estándares de calidad para actividades complejas. Las rúbricas se caracterizan por ser «graduales». Refiere a incluir varios niveles de rendimiento, generalmente presentados en una matriz que contrasta diferentes grados de competencia o logro. Descriptivas. Proporcionan detalles sobre las expectativas de rendimiento para cada criterio listado, lo que facilita una evaluación más objetiva y justa. Focalizadas. Centran la atención tanto de los educadores como de los estudiantes en los componentes específicos de una tarea, permitiendo una evaluación más puntual y centrada. Para crear rúbricas que sean congruentes con la evaluación auténtica, es esencial que los educadores realicemos una serie de pasos estratégicos. Primero, debemos identificar claramente las competencias del siglo XXI a evaluar. Es importante clarificar el significado de cada competencia para que se maneje una misma interpretación. Segundo, debemos construir los objetivos de aprendizaje que la actividad busca abordar, garantizando que estos estén claramente reflejados en los criterios. Tercero, debemos desarrollar criterios de evaluación claros y específicos que se derivan de los objetivos de aprendizaje y representar aspectos relevantes del rendimiento estudiantil. Cuarto, debemos establecer niveles de rendimiento distintos que reflejen un espectro de competencia, por ejemplo, desde insatisfactorio hasta excepcional, desde mínimo hasta superior, desde inicial hasta pleno, entre otros, permitiendo una evaluación matizada de la actividad del estudiante. Quinto, debemos compartir la rubrica a los estudiantes desde un inicio, de manera que haya claridad sobre los objetivos de aprendizaje y se puedan hacer valoraciones y retroalimentaciones periódicas ya que se evalúa sobre el proceso y no exclusivamente sobre los resultados. Es posible que los estudiantes propongan cambios y generen nuevas ideas. El docente debe estar abierto y ser flexible, de manera que la experiencia se convierta también en un aprendizaje para el docente.